La reina Leticia le dio un lujoso regalo al rey Felipe VI en medio del escándalo de infidelidad. En medio de las festividades navideñas, el escándalo de la presunta infidelidad de la reina Leticia hacia el rey Felipe VI ha llegado a Zarzuela. No obstante, eso no ha impedido a la monarca para darle un lujoso regalo a su esposo. Aprovechando a su vez la oportunidad para tratar de alivianar la enorme tensión que podría sentir en estos momentos por la polémica generada. El portal, lecturas ha dado a conocer el regalo seguro que Leticia le pudo haber dado a Felipe VI el pasado 24 de diciembre. Es un regalo que ella repite desde el año 2019 y que le encanta por completo. Un lujoso perfume, pero no cualquiera. Se trata de Dark Blue, uno de los perfumes más famosos y exclusivos de la firma Hugo Boss. Este es uno de los ejemplares más icónicos de la marca, que lo describe como, un perfume entre el frescor y la pasión. Provocativo, vibrante, excepcional. Desde la famosa firma, definen su enigmático olor como, la mezcla perfecta. La nota alta es alegre y fresca, con toques de lima y pomelo rosa. La nota media es intensa, con un fondo de resinas y toques de ante y tabaco. De esta manera la reina Leticia no habría dudado en darle al rey Felipe VI el perfume que tanto le gusta y que año tras año repite. Pero que no quede la duda, este año el obsequio ha tenido el toque especial gracias al enorme escándalo que asedia la imagen de la monarca y que aseguraría que ella no le ha sido fiel al jefe de estado. Gracias por ver el video.